Lo que pasa es que es un diablo parrandero y borrachín que no paren los infiernos sino siempre por ahí. No, 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 no. No, 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 no de su mujer, entonces con dosis fuerzas le pegó tal de pello que la diabla cayó y mi esposo del diablo se cayó, entonces con dosis fuerzas le pegó tal de pello que la diabla cayó y mi esposo del diablo se cayó. La diabla cayó y mi esposo del diablo se cayó, entonces con dosis fuerzas le pegó tal de pello que la diabla cayó, entonces con dosis fuerzas le pegó tal de pello que la diabla cayó porque ellos han ido bien y mantengo a tu menudo.